cómo se instala el piloto automático mecánico. Vamos a ver, ¿cuál es la operativa? Vale, lo primero era, aquí era donde tenía montada antes la bitácora, ¿vale? Como la pantalla del piloto automático tiene la función de bitácora cuando no está en funcionamiento, o tanto en funcionamiento, el objetivo era, pues, ponerlo en este espacio, no ser tan poco más huecos. Diseñamos esta pieza, imprimimos en 3D, y como veis, pasa el cable de la red de MEA, y se queda... Muy bien. Pues, hombre, bastante bien. Aquí, sobre este sitio, encaja la pantalla, la GH20, la GS20, creo, del piloto automático. Muy bien. Ahora vamos a integrarlo y vemos cómo se queda todo. Luego tú cortas muchas cosas. Sí, claro que yo corto. Tú cortas, tú cortas que yo me enrollo más que una persiana, ¿eh? Qué corte, dice. Va a salir íntegros. Liramos el cable, la red de MEA 2000. Vale. Tan sencillo como enchufarlo, no tiene más. Muy bien. No tiene más movida. Luego fijamos el soporte, con unos tornillos por debajo, y ya se queda ya perfectamente sujeto. Se hace responsable. Claro. Yo hago un descargo de responsabilidad. No, pero bueno, yo creo que puede ayudar bastante a que la gente se haga una idea, y que tampoco es tan difícil. Realmente, los cables ya vienen por color. Correcto. Entonces, sabes dónde tienes que conectar. Lo único así complicado, creo yo, es poner la parte mecánica. Sí. Y el diagrama de conexión de cada uno, que el ARM lo tiene disponible. Exacto. Eso está en Google, lo puedes buscar perfectamente. Luego, toda la parte electrónica, creo que es de este modelo, es igual. Lo que cambia es el accionador mecánico, que cada uno, en este caso, fue bastante sencillo. Entre comillas, ponerlo. Y esto es lo que nos sirve para ver el rumbo, realmente. Correcto. Ahora, cuando lo encendemos, el rumbo y marcas, puedes delimitar o marcar en qué momento quieres seguir recto, en qué momento quieres cortar la acción del piloto. Sí, sí. No tiene más. Vale, y ahora el embellecedor. Correcto. Y ya tendríamos. Bueno, ya tenemos la parte 1. Ahora el protector y hacerla más. Sí. Pensaría... Ni tan mal, ¿eh? Queda bien. Ni tan mal. ¿Podríamos poner en los planos, en internet, para que la gente lo pueda descargar, si quieres? Sí. Esto es de aquí, del jefe. Vamos a empezar a hacer las conexiones, ¿vale? Vale. Tenemos, si no me equivoco, esta es la EQ del accionador mecánico. Sí. Que es igual en este modelo, esta es la GHP-12, que es igual. Lo que cambia, como explico, es el accionador. El accionador. El accionador. Alguno puede ser mecánico, otro puede ser... Ah, bueno, vale. Una cosita más. Ajá. O tal. Este es el cable de feedback o del sensor de posición. Sí. En este caso tenemos el sensor de posición en el propio instrumento mecánico. Ajá. Este es el cable de drive, que este es el que va al accionador mecánico. Sí. Directamente. El power, energía y el CCU. El CCU es el que le manda la información. Ajá. Desde el GHP reactor, que esto es un giroscopio de no ejes, si no me equivoco. Vale. Y es el que dice el rumbo, es como la brújula, un poco el que... Muy bien. Es el que marca el tema. Vamos a montar primero esto. Mira, lo que yo digo, lo más difícil, entre comillas, sería instalar esto de aquí. Veis que en esta embarcación, bueno, no hay ningún soporte que nos permita tener eso bien fijado o anclado. Aunque debería bastar con el soporte este metálico y los cuatro tornillos. Pero bueno, en mi embarcación, porque debo deciros que esto estaba en mi embarcación. Yo al cambiarme el motor y demás, lo he quitado porque ahora la dirección es hidráulica y no me vale. Los pilotos automáticos mecánicos sirven para las direcciones mecánicas de cable, no para las hidráulicas. Entonces, José, que es un vecino mío de Pantarán, le aprovechaba y ha decidido quedárselo. Vale. Entonces, nada, como es un crack, ya lo ha hecho una preinstalación. Y ahora os estamos mostrando paso a paso cómo instalar el piloto en una embarcación. En su caso es una 6,5, ¿es, José? 5,90. Una 5,90. Bueno, bien. Con un motor de hélice, muy marinero. Y lo que quiere es tener este piloto automático para irse a pescar. Fijar un rumbo y curricar y pescar y, bueno, pues lo que haga falta. Siempre está bien. Mientras llegas al punto que vas a pescar, llegas tal, pues ese tiempo te vas con las cañas, te vas preparando. Exacto. Sí, pues que al final te quita tiempo de estar en... Tienes mucho tiempo y puedes disfrutar un poco más de la masa. Puedes estar en la bañera con la mujer o lo que sea, tomando una cervecita. Eso es. Eso es. Bueno, ya tenemos fijado el cuerpo mecánico del piloto. Hay que pasar el cable que vendría en este caso. Perdonad el desmonte porque está todo semi... Está todo, vamos... ¿Cómo ha podido? Yo no hago esto profesionalmente, entonces vamos. Aquí viene el cable de la dirección mecánica. Viene a través de aquí y va hacia atrás, va hasta la pala. Entonces, se quita el tornillo de sujeción y se gira el timón. Se gira. Se gira el timón. Lo normal sería que intentárais hacer esto. No, hay que hacer el movimiento contrario. Lo que te viene contrariamente, eso es lo que tienes que hacer y va saliendo. Una vez quites el pasador, sales y te quedas con él en la mano. O sea, que digamos que si fuera como un tornillo, si tú giras a la izquierda, aflojas. En este caso, apretas. Correcto. O sea, a la derecha, aflojas y tirarías el cable. Al revés de lo natural. Que pensáis lo que es, pues hay que hacer lo contrario. Como si fueras ingleses. Correcto. Los ajones, vale, perfecto. En ese punto quitamos el seguro y ya saldría. Hay otros modelos en los que cuando llegáis al tope está bloqueado. No pasa nada. Sencillamente es con su propio, lleva como una especie de cremallera, con su propio, es empujar y sacar. Es muy sencillo, es un tope que tiene y no tiene más. Y vamos a empezar con la parte un poco eléctrica. No solo vamos a montar el piloto automático, lo vamos a probar. Bueno, aquí vemos todos los cables que tenemos listos. Por cierto, consejito, que me has dicho antes, mirad, el cable NMA2000, ¿cuánto costaba en la Náutica? 100 euros. 100 euros. ¿Y cuánto te has gastado en Amazon? 100 euros. ¿Toda la conexión? Toda la red, es decir, el cable, los terminadores y las TES. Y el cable de alimentación. Y el cable de alimentación. El cable de alimentación que es este que va directo a la toma de 12 voltios que luego lo podemos explicar aquí también. Para flipar. Es bastante intuitivo, ¿no? Al final es... Sí. Cable lila. Al final es un código de colores. Un cable lila. Estamos, nos aseguramos que esté bien. Eso sí, todas las baterías desconectadas, todo desconectado hasta que terminemos la instalación. Muy bien. Voy a coger el GHP reactor, que al final es la brújula, por decirlo así. Es la que va a orientar. Hacemos la conexión. Ya veis que esto va por colores, ¿no? Aquí no se puede... Hasta aquí, hasta aquí ninguna magia. No sé qué será el tónico. Pero bueno, llamas a un amigo que no lo sea y ya está. Eso es. Porque por los colores... Y ya está el tónico, creo, ¿no? Porque lo veráis diferente, pero lo veréis igual. Exacto, eso es. Aquí lo conectamos de último, que es el cable de 12 voltios. Vale. Aunque hayamos desconectado las baterías y no tengamos tensión, vamos a hacer lo último siempre el power. ¿Vale? Este es el cable del drive, que es el que va a la unidad mecánica. En este caso es esa. Bueno, y veo que en este cable ya has puesto unas regletas, ¿no? Sí, he preparado unas regletas porque esta es la que va... Esto es lo que se conecta con la unidad mecánica directamente. Que el código va por ahí y se conecta aquí. El código de color, ahora lo miraremos y cada piloto, en este caso es un Octopus, cada piloto lleva su diagrama de conexión. Mirar el modelo y mirar el diagrama de conexión. Bueno, aunque no sea expreso de Garmin, Garmin ya tiene el diagrama de conexión para ese piloto con su sistema. Entonces, lo hace bastante... Bueno, pues mientras escuchéis este audio, yo creo que estaréis viendo el diagrama. Lo buscaré por internet y lo pondré para que veáis que es muy sencillo. Basta con poner, como se llama el componente, el modelo y tenemos los diagramas de conexión. Vale, como te comentaba, este es el feedback, que es el sensor de timón. Este es el sensor de, en este caso de timón, pero esto marca el punto que tiene la pala detrás de la... Vale, es como el ángulo, que te dice el ángulo. Correcto, te marca el ángulo. Que luego hay que hacer una calibración y tal, que ya explicaremos. Pero bueno, para ver que todo va bien, que todo va como corresponde, lo dejamos así de momento. La parte más complicada es esta. En realidad no hay ninguna magia negra detrás de instalarte un piloto automático. Que yo no creía, ¿eh? Y digo, mira, voy a ir hasta donde pueda y hasta donde vea que puedo llegar. Y la verdad que he instalado por completo y me he dado cuenta de que no hay ningún misterio. No hay ningún misterio. Y quitas el miedo, que la gente tiene mucho miedo a tocar el barco y hacer cosas y al final te ahorras un dineral. Y luego tienes la satisfacción de decir, hostia, lo he hecho yo, funciona. Y luego a lo mejor, cuando tienes un problema en alta mar, no vas a tener a nadie que te ayude. Eso es. Eso es súper importante. Que te diga, quita este cable o conecta o tal. Eso es. Porque si tú no has hecho nada, no te has involucrado en la instalación eléctrica, por ejemplo, y tienes un fallo eléctrico en el mar, te cagas. Dices, hostia, ¿ahora qué hago? Y no sabes por dónde tirar. Sin embargo, si te lo haces tú, dices, hostia, pues a ver, esto, lo otro, tal. Como tienes el esquema en la cabeza, siempre sabes dónde mirar. Por lo menos entender. Claro. Entender qué es lo que tiene. Qué es lo que... Vale, luego tenemos este cable conectado a 12 voltios. Sí. Es el positivo y negativo. Y es el cable del power. No tiene más. Conectamos y lo dejamos para el final, por si algo fue mal. Vale. No salta al final, en principio. Y con eso ya estaría. Ahora faltaría hacer una calibración. Correcto. Vamos a poner el cable en NMEA, desde la red NMEA, que es muy sencillo de poner. Esta la acabo de poner. Sí. Justo ahora. Lleva dos topes. Sí. Para que los conectores... Son dos resistencias, creo. Correcto. Que van al final. Al final, cada uno lleva un topesico. Vamos a quitar este. Vale. Uno por aquí y el otro por este lado. Tiene que ir siempre cerrada la conexión. Vamos, básicamente. Luego lleva un cable de alimentación de 12 voltios. En este caso lleva este, que es como el iniciador. Vale. Vale, es imprescindible. Sin esto no va a funcionar. Vale. Es un conector más. En este caso va directo a 12 voltios. A 12 voltios. Vale. Y luego, cada vez que vamos a poner uno, sencillamente estos son pequeños... Son como T's, ¿no? Correcto. Es una T. En este caso, ¿ves? ¿Quieres poner un nuevo equipo? Una T nueva. Claro. Es una T nueva, la conectas por el otro lado. Y siguiente. Otra T, otro equipo, otra T, otro equipo. Y la verdad es que no sabía lo bueno que era hasta ahora. La verdad es que es una maravilla. Porque intercomunica todos los equipos del barco. Tú sabes que ahora podrías ponerte un aforador NMA2000 y te dice en una pantallita los litros que tienes, el nivel. Ahora, hoy en día hay muchos instrumentos que permiten la conexión NMA2000. Y es que no te puedes equivocar. No. Es que es un conector. Si no va este, va este. No hay más. Es imposible equivocarte. Es un cable de 12 voltios y luego en bra macho. Es importante que estén los terminales. Acabo. Bien. Luego que tengas tensión 12 voltios y ya está arreglado. Lo voy a dejar aquí momentáneamente para hacer las pruebas, las calibraciones. Y luego ya lo colocaré todo como toca. Y este es el cable que va al sensor, a la brújula, a la brújula. Ahora lo siguiente que voy a hacer es conectar la toma de quitar el... Madre mía, que va a conectar. Y vamos a... El desconectado de batería. Vamos a ver. Vamos a poner las baterías a funcionar. Vale. Y vamos a ver si esto va. Buena señal porque no ha salido humo, no huele a quemado. Huele bien. No, 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 no huele mal. Vamos a cerrar aquí. Y tenemos a este lado. Vale. Conectando con piloto automático. Sí, sí. Hay que activar el modo distribuidor. Entramos a sistema, información del sistema y dejamos presionado el botón central. Ajá. Hasta que se active el modo distribuidor. En este caso, un par de minutos, ya se queda activado. Se activa modo distribuidor y en este caso ya podemos hacer la calibración. Vale. Antes no te lo permite. En este caso este modelo no me lo permitía. Ahora vamos atrás y vamos a ir a la calibración. De piloto automático, distribuidor. Vale. Seleccionamos, tipo de embarcación sin planeo, asistente, compás, puente de velocidad, sincronización de piloto automático. Configuración de sistema de navegación, configuración de sensor de timón. Correcto. Y vamos a calibrar el sensor de timón en este caso. Bueno, el timón no es tribo. Totalmente estribor. En este caso ya lo tengo. Aceptamos. Bueno, totalmente a favor y giramos el volante totalmente a favor. Hostia, no tarda nada, eh. En realidad no debería demorar. Calibrando lo tenemos. Aquí ya notamos, ves que está. Sí. Aquí. Y notamos que está al tope. Vale, entonces lo tenemos bien. Se entra el timón. Una pequeña calibración. Calibración completa. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? En mi embarcación lo tiene todo. Gira más hacia un lado que hacia otro. Yo en un total de giro, gira más la pala hacia un sitio que hacia otro sitio. Por tanto, lo que me va a marcar como centro, si vamos aquí a la pantalla, lo que nos va a marcar como el centro, que sería en este caso esto. Sí. Si vamos a la cola, si vamos a ver la pala. Aquí marca centro y la pala deberías tenerla... No estamos en el centro. ¿Por qué? Porque giro más hacia un sitio que hacia otro. Esa es la mitad del recorrido que le hemos marcado. Vale, vale. Pero no es el centro en este caso. ¿Y entonces qué? Vamos a calibrar el centro. Ah, ¿se puede calibrar el centro? Ahora hay que calibrar el centro. Ah, amigo. Entonces, vamos a menú y buscamos la misma configuración. Claro, porque el centro él te lo ha dado con los extremos. Claro. Pero tú le tienes que... En mi caso de embarcación, no es el centro. Vale, vale. Entonces vamos a las configuraciones, configuración distribuidor, sistema de navegación, sensor de timón. Y ahora vamos a calibrar el centro. Calibración de centro de timón. Vale, vale. Seleccionamos, dice centra el timón. Vale, en este caso, tengo que fijarme que tenga en el centro, claro, la pala. Vale, la pala es esto de aquí. Correcto. Dímelo. A ver, dí. Ahí voy al centro. Mueve. No, te estás... Vale. Un poquito más. Un poquito, mira, vale. ¿Lo tenemos? Sí, pero mira, a ver, que tú lo veas. ¿Cómo lo ves? Centrado. Ahora sí, ¿no? Es que es complicado. Sí, ya está en el centro, perfecto. Una vez está centrado, no es el centro que marcaba el sensor. Claro. No lo ves, entonces le decimos establecer centro. Vale. Y ya está ese centro. Ya lo tienes. Y ahora ya cuando muy bien. Ahora ya está centrado. Sí, sí. De hecho, detrás. Ahí ya tenemos la calibración que podemos hacer en puerto, la tenemos lista. En primer lugar, vamos a ver si el piloto automático funciona en el mar y en segundo lugar, vamos a realizar una calibración en marcha. Está, está cruzando los dedos. Esto que no se fía mucho de él, ¿eh? Ya veremos. Bueno, va a hacer la calibración ahora en dinámico, en el mar, navegando. Vamos a ver, pantallita. Configurar el sistema de navegación. Ajá. La verdad, tengo el asistente. Situal. Ok. Eso. Límite de revoluciones. En este caso, 3200. Ya no estoy conectado con motor, pero bueno. Vale. Hay 40 nudos. Qué bueno. Vamos bajando un poquito, un poquito más. Todavía más. Hecho. Baipone gira la aparcación 1,5 veces en cualquier dirección para calibrar el compás. Pira rápido, pero mantén su antinelada. Ahí está. O sea, que girándola. Ahora debería quedarme cara. Vale, vale. Bueno, esta hora de calibración incluso el 81%. Ahora ya, en cuanto vaya cara, ya se sacaba. Vale, vale. ¿Qué tal? Lo tenemos. ¿Ya está? ¿Con eso ya está bien? ¿Esa es la calibración? ¿Lavegando? Una. Ah, ahora hay que hacer otra. Por la embarcación de un crucero, para todas esas revoluciones. Y va a ser 15 siglos de zigzag. Lo que estáis aprendiendo hoy, ¿eh, pájaros? Iniciamos. Pero dejamos. Ah, pero lo hace él. El zigzag lo hace él. Sí, sí, sí. Ah, yo pensaba que lo hacías tú. Claro, no. Solo tenemos que estar pendientes. Claro, él va a ver cómo responde la embarcación. Vale, vale. Pero claro, como hay oleaje ahora... Claro. Igual no es lo más ideal, ¿no? Para hacer la calibración, pero bueno. Es curioso. Alcanzamos al velero, ¿eh? Sí. Al 20%. Y la abordamos por detrás. Como no se mueva... A la hora, estás sobrecalibrando los movimientos porque hay un todo importante. La vibración del 33%. El 53%. Bueno, pues avanza. Bueno, hay que darle las gracias a José porque la verdad es que esto ya lo había hecho él. Y lo he vuelto a repetir para que podamos grabar el vídeo, ¿eh? Así que por lo menos déjale un comentario y dale las gracias. Pero espero que le sirva. Yo creo que sí. A más de uno le servirá, seguro. Yo creo que sí. El 73%, esto ya casi está. Claro, lo ideal es que el mar esté plato, plato, para que las olas no terciera, ¿no? En la navegación, cuando cambios de... Está analizando cómo responde la embarcación ante cada giro. Claro. En este caso hay medios externos que están cambiando un poco la medición, pero tampoco va a ir aprendiendo sobre las marchas. Sí, sí. Bueno, ya casi está. El 93%. Sí, lo tenemos. Vale, ya está. Vale, soltamos. Por el barco de velocidad de crucero, en rumbo constante, con distancia de seguridad. En este caso me está pidiendo que lo lleve yo. Vale. Vale, que lo mantenga. 45 segundos, ¿no? Nos pide. Sí. Voy a enfocar un punto en el horizonte, en ese caso la voy a. Vale. Hay que darle inicio. Inicio la calificación. Vale, ajustado. La mantengo rumbo. Muy bien. A la voy a que tenemos delante. A más rápido. 50 euros por ciento. Sí. Esto ya. Listo. Oh, ya lo tienes. Bajo estado norte. Y ya estamos funcionando. Y ya está. Listo. Ahora voy a marcar un punto hacia donde quiero ir. Vale. Vale, en este caso quiero ir aquí atrás. Vale, marco el punto, le digo navegar Asia. Ruta automática. Iniciar navegación. Habilitamos el piloto. En teoría. Magia. Sí, señor. En teoría debería llevarnos. En teoría. Bueno, tiene pinta bien porque era ahí hacia los barcos. ¿No? Va enfocando el tema. Ah, mira, mira, mira. Sí, señor. Claro. Con función de lo que le hemos enseñado ahora a los platones de desplazamiento del barco y de giros, él va corrigiendo. Desplazamiento del barco. Claro.